Alberto Carrillo Cázares, sacerdote e historiador. Nació en la Piedad de Cavadas el 26 de julio de 1923. Luego de cursar en su ciudad natal los estudios primarios, en 1938 ingresó al Seminario Tridentino de Morelia, donde emprendió la carrera de Humanidades. En 1940 ingresó al Moctezuma College en Estados Unidos de América, terminando allí las Humanidades y los cursos de Filosofía. En 1944 obtuvo el título de bachiller. En 1946 viajó a España a estudiar en la Universidad Pontificia de Comillas Madrid, alcanzando en 1949 la licenciatura de Teología, mientras estudiaba Periodismo en la Universidad Menéndez y Pelayo de Santander. Se ordenó el 15 de agosto de 1948 en Valladolid, Castilla, retornando en 1950 a México, para incorporarse a la diócesis de Morelia como asesor del movimiento estudiantil y profesional de la acción católica y profesor de filosofía en el Seminario Tridentino. En 1951 funda el periódico semanario Comunidad Cristiana que aún perdura. De 1987 a 1989 cursó las asignaturas de posgrado en el Colegio de Michoacán, para obtener la maestría en estudios étnicos, con la tesis La Primera Historia de la Piedad, el Fénix del Amor, publicada por dicho colegio y por el Foro Cultural Piedadense. En 1997 se doctora en Historia en la Universidad Autónoma de Zacatecas, con el estudio La Iglesia ante la Guerra Chichimeca, 1550-1585, Teología y Política en la Nueva España del Siglo XVI. Es autor asimismo de Investigación Histórica Litúrgica, El Diaconado Femenino, La Tradición Eclesial, Las Perspectivas ante el Problema del Clero Latinoamericano y Parroquia del Señor de la Piedad, 250 años, Historia e Imagen, este último libro en coautoría con Luis Zambrano Becerra. En La Piedad se le encargó la organización del Archivo Histórico Municipal en el año de 1990, año desde el cual se desempeña como profesor investigador del Centro de Estudios de las Tradiciones en el Colegio de Michoacán, Zamora. Ha publicado importantes trabajos, entre ellos, Michoacán en el otoño del siglo XVII, Guerra de los Chichimecas, México 1575, Cirosto 1580, Paleografía y artículos diversos en revistas especializadas, entre ellos, la Capilla Barroca de Santa Ana Pacueco, un estudio iconológico, las colmenas en el campo michoacano y la Fiesta y lo Sagrado. ¡Gracias!